Así dice, ay ya. Soy el creador del cielo y la tierra. El Dios de Moisés. El Dios en quien confías. Aunque por mi nombre no me conozcáis. No te juzgo por esto. Porque mentirosos y soñadores han escondido mi nombre. Esta no es mi voz, aunque por esta voz, mis palabras son reveladas. Jeremías 23 versículos 25 al 27. Oyó lo que dijeron los profetas. ¿Qué profetiza mentira en mi nombre, diciendo, soñó, soñó? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón? ¿De los profetas que profetizan mentira? Sí, son profetas del engaño de su propio corazón. ¿Qué hacer pensar que mi gente olvide mi nombre? Por los sueños que cada uno cuenta a su prójimo, como sus padres han olvidado mi nombre por Val. Yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Yo soy el Dios que te levanto de la esclavitud en Egipto. Moisés me preguntó mi nombre. Moisés les dijo mi nombre. ¿Quiénes de ustedes reconocen mi nombre? Ninguna. Dices que me conoces. Sin embargo, ninguno de ustedes sabe mi nombre. Por esto no te juzgo. Juzgo a los mentirosos y soñadores. Maestros de la ley. Los que dicen conocerme. Los sueños de sus corazones. Los han llevado a errar. Revelando el Dios al que sirven. Ídolos. Dinero, poder y reputación. Estos son todos los ídolos. Se glorifican a sí mismos. Apartaos de esta idolatría. Buscó a Moisés y a los profetas. Aléjate de las palabras de los soñadores. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Yo soy el que envió a Moisés a Egipto. Yo soy el que ahogo a vuestros enemigos en el mar. Vuélvete y busca mi rostro. Soy fácil de encontrar. Para aquellos que mirarían. Estoy escondido en la Torá. Tal como le dije a Moisés que hizo. Dentro de la bendición de Aarón. Se pronuncia mi nombre. Con solo dos sílabas. Ay ya. Yo soy el único quien salvó mi nombre a través de Moisés. Número 6 y versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y los bendeciré. ¿No sabes los nombres de tus propios hijos? Yo soy el Dios de Moisés. Que tenía mi nombre escrito. Alef ay yod ay. Mi nombre hablado es. Ay ya. Escucha los nombres de tus hijos. Sus nombres gritan la verdad. Dices en tu lengua, Jeremías. Digo el nombre, Jeremia. Jerem. Ay ya. Dices en tu lengua, Abdias. Digo el nombre, Obadiah. Obad. Ay ya. Dices en tu lengua, Zacarías. Digo el nombre, Zacariah. Zacar. Ay ya. Ahora, ¿escuchas mi nombre? Dices en tu lengua, Zofonías. Digo el nombre, Zephaniah. Zephan. Ay ya. Ahora, ¿escuchas mi nombre? Apártate de los mentirosos y soñadores. Y lean por ustedes mismos. Volveos a aquel que fue levantado. Vuelvete hacia el que dijo estas palabras. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús de Nazaret. Así dice, ay ya.